Consejo Nacional Electoral, nueve magistrados, en sus votos está el futuro de la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro. Paula Bolívar nos va a explicar qué es lo que se resuelve. Paula. Yo pensé que usted me había dejado plantar. No, jamás. Eso jamás. Me están diciendo, ¿qué se hizo Juan Diego? A mí no me gusta sola, sola no. Pero rápidamente, Juan Diego, vamos a decir, ¿cuáles son esos votos a favor que tiene el presidente Gustavo Petro? Por supuesto, son las dos magistradas, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez del Pacto Histórico. Dos votos asegurados a favor del presidente Gustavo Petro. Estos tres magistrados, recordemos, son nueve. Estos tres magistrados, Juan Diego, son los que están a favor de que se abra la investigación y que se le formulen cargos por los topes en la campaña. Está Maritza Martínez, ella es del partido de la U, Alfonso Campo y Álvaro Prada. Estos tres magistrados, por supuesto, quieren que se le formulen cargos. Y estos dos magistrados, por supuesto, está el presidente, quien preside hoy esa sala plena del Consejo Nacional Electoral, que es César Lorduy y Benjamín Ortiz, que es uno de los ponentes. Exacto, es uno de los que uno también diría va a votar porque se formule cargos. Claro que sí, porque se abre la investigación. ¿Y estos tres? Y estos tres últimos, Juan Diego, son los tibios. Usted sabe que una votación está el seguro, el que va en contra y el que no sabe, el que puede a última hora cambiar su voto. Entonces está Altus Vaquero, Cristian Quirós y Pablo Julio Cruz. Recordemos que, mire, Cristian Quirós es del Partido Verde, ese puede estar a favor del presidente Gustavo Petro, pero no se ha definido. Y Altus Alejandro Vaquero es del Partido Liberal. Así es como está la votación hoy en día. Podría, podría resolverse en las próximas horas y de una vez a ver qué podría pasar. Naturalmente, usted no se queda quieta nunca. No, Juan Diego. Es que me pica, así como usted le pica irse abajo a la calle y estar allá, a mí también me llaman los documentos. Los documentos, hurgar, encontrar cosas. Bueno, ayer nos puso en evidencia una gravísima situación con el tema de los hospitales que quiere construir también este gobierno. Pero ahora nos quiere desmenuzar, contar de manera clara, sencilla, concreta, como nos gusta en W sin carreta, lo que está pasando, por qué hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo allá en el edificio que les hemos venido mostrando en el centro de Bogotá con la investigación del Consejo Nacional Electoral. Aquí está el informe de Paula Bolívar. En todo tipo de elecciones populares, el Consejo Nacional Electoral emite una resolución en donde pone los topes de dinero, de recursos que pueden utilizar los candidatos, ya sea para las alcaldías, para el Congreso o para la elección presidencial. Y justamente estamos acá en W sin carreta analizando esa resolución que publicó el Consejo Nacional Electoral en el año 2022, en donde estableció cuáles eran los topes para los precandidatos presidenciales en esa campaña. Pues para la primera vuelta lo que establece este documento es un tope máximo de 28.536 millones de pesos y para la segunda vuelta de 13.347 millones de pesos. Pues el 2 de septiembre de este año nuestro colega Daniel Coronel publicó aquí en la W Radio esa investigación exhaustiva que adelantaba el Consejo Nacional Electoral en cabeza de dos magistrados que aseguraban que el presidente había violado estos topes establecidos. En la primera vuelta por 3.700 millones de pesos y en la segunda vuelta por 1.600 millones de pesos. Esto fue lo que pasó en septiembre. El explosivo reporte coronel, las cifras que encontró el Consejo Nacional Electoral y que demostrarían al concluirse la investigación que se han violado los topes de la campaña presidencial. Las consecuencias son para el gerente de la campaña en lo penal y en lo político obviamente para el candidato que lo atiende una instancia distinta. El único juez del presidente de la república es la Comisión de Acusaciones en la Cámara. Daniel, primicia del reporte hoy. Buenos días Julio, este es el reporte coronel. La campaña del presidente Gustavo Petro habría incurrido en violación de los topes legales de gastos y financiación en las dos vueltas de la elección presidencial. Además, habría recurrido a aportes de fuentes prohibidas en las dos vueltas de la campaña. Según esta investigación, serían siete violaciones de los topes. La primera es que no se reportaron 500 millones de pesos de FECODE. No se reportaron 500 millones de pesos del Polo Democrático. La tercera violación, no se reportaron 932 millones de pesos provenientes de Ingenial a través del contrato de testigos electorales. La cuarta, no se reportaron 356 millones de pesos con un medio de comunicación. La quinta, no se reportaron más de 200 millones de pesos de la misma empresa llamada Ingenial Media que también habrían contratado la operación de testigos. La violación número 6, según este documento, 1.200 millones de pesos que no se reportaron en vuelos privados y en helicópteros. Y la séptima violación, según los magistrados, 121 millones de pesos que no se reportaron que fueron entregados por la Unión Sindical Obrera. Profesor Nelson Alarcón, bienvenido a W Sin Carreta. Usted fue expresidente del sindicato de maestros más grandes que tiene el país, que es FECODE, pero también fue el tesorero de ese documento que justamente hoy está investigando el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, pues esperamos que en honor a la justicia, la verdad, pues no se acepte esa ponencia porque realmente no existen los argumentos legales y en el caso específico del aporte que hizo donación que hizo FECODE al Partido Colombia Humana y más no a la campaña presidencial. Realmente esperamos que sea en derecho y no en los términos políticos, como desafortunadamente la inmensa mayoría de los magistrados del Consejo Nacional Electoral están apuntando a esas circunstancias. Pasaportes. El canciller Murillo lo dijo en la W Radio. Revolcón desde el 3 de octubre, desde la semana pasada. Más baratos, no habría líos con las citas. Aquí hablamos sin carreta y no tragamos entero. Pues nos fuimos a recorrer las oficinas de los pasaportes. ¿Tanta maravilla es cierta? Desde el pasado 3 de octubre entró en vigencia el nuevo modelo de expedición de pasaportes para los ciudadanos aquí en Colombia, que a grandes rasgos promete que este proceso va a ser mucho más fácil para todos. Así que pasados unos días nosotros nos vinimos aquí hasta la oficina de expedición de pasaportes Sede Norte en la calle 100 a hablar con la gente, a ver qué tan fácil está siendo este proceso qué tan fácil es sacar las citas y cuánto están pagando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, buenos días. Antonio Borges. Don Antonio, ¿qué trámite están haciendo ustedes acá hoy? Estamos renovando el pasaporte de uno de los hijos porque cumplió los 9 años y ya tiene tarjeta de identidad y nos vimos obligados a hacer la renovación del pasaporte. ¿Y qué tan fácil fue para ustedes hacer eso, sacar la cita, venir, la fila? Pues para nosotros fue bastante fácil porque nosotros ingresamos a la página, agendamos la cita y nos la asignaron y la estamos cumpliendo en este momento. Bueno, realmente fue muy fácil. Afortunadamente hace poco cambió el sistema y ya no hay que digamos pelear con la página web. Anteriormente prácticamente si uno quería una cita tenía que pagar porque no había manera de poder sacarla normalmente. Ahorita realmente fue fácil. De hecho el día que lanzaron la nueva página me entré y había digamos disponibilidad para dos semanas más o menos de fechas de citas. Estoy en la página de la cancillería. Vamos a ver si sí es así de fácil sacar las citas para tramitar el pasaporte. Bueno, voy a seleccionar aquí la sede norte que es donde estamos, mi pasaporte y efectivamente me sale el calendario, me salen citas disponibles para el 16, miremos. Me sale para las 7 y 30, 7 y 45, 12 y 45 o para la 1 de la tarde. Agendar cita, sede centro, mi pasaporte y efectivamente también me sale el calendario con citas disponibles para el 15, 16, 17 y 18 de octubre. Dariana, ¿qué trámite estabas haciendo? Sobre el pasaporte. ¿Por primera vez? Sí señora. ¿Y qué tan fácil fue para ti sacar la cita? ¿Cuánto pagaste sobre todo? Pagué 182 mil por el pasaporte y sacar la cita fue súper fácil, la saqué incluso ayer. Y de ayer pues me salió para hoy y ya para mañana tengo el pasaporte. Desde que hicieron el cambio en la plataforma de la cancillería fue súper fácil. Saqué la cita el viernes, me aparecían los horarios disponibles, seleccioné el horario y ya con eso llegué acá con el correo de la confirmación, la última cédula, mi pasaporte antiguo y ya, o sea, entré y la verdad ha sido muy ágil el proceso, mucha diferencia a como estaba antes de toda la gente desesperada para poder entrar. ¿Te parece que eso es un avance para uno dejar de compartirle sus datos personales a terceros, a otras personas? Sí, definitivamente. Yo creo que en este momento no todos estamos conscientes de lo importante que es conservar nuestros datos personales. Otro de los beneficios con este nuevo sistema es que algunos ciudadanos que cumplan ciertos requisitos pueden tramitar su pasaporte de manera gratuita, pero sobre todo, y lo más importante para el gobierno, es que protejan sus datos personales. A propósito, bueno, de lo que también mostramos al comienzo, y es que pese a que la inflación habría bajado, eso no significa necesariamente que la gente esté comprando más y tenga más plata en el bolsillo. El costo de la vida está muy alto y ahora digamos que la familia del común tenemos que hacer un estimado de costos, saber qué se puede comprar, qué no se puede comprar, ya no con la misma libertad que teníamos anteriormente de decir con este presupuesto mensual compramos ciertas cosas, sino que le toca a uno tratar de buscar más ahorro, porque sí hay un incremento en el costo de vida. La realidad es lo que dicen ellos, que los precios están muy cómodos, muy económicos, están al alcance de la gente, pero uno viene realmente al sitio a comprar las cosas y todo está muy costoso. 54. ¿Qué puede pasar con la decisión del Consejo Nacional Electoral? Vamos a explicarles en unos minutos con Paula Bolívar, a propósito de ser uno de los temas de los que se está hablando a esta hora aquí en el país y en el mundo. W sin carreta. W bonita.